Vengo a ti, hoy Señor, mostrado a tus pies Dime humillo, mi Señor, necesito más de ti Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz A mi lado tú estás, satúrame, llena mi vida Dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Dame más y más de ti Vengo a ti, hoy Señor, mostrado a tus pies Y me humillo, mi Señor, necesito más de ti Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz A mi lado tú estás, satúrame, llena mi vida Que da, dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Que da, dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Satúrame, llena mi vida De ti, satúrame, llena mi vida Dame más y más de ti Dame más y más de ti Dame más y más de ti Dame más y más